Mi nombre es Issa Ramos y soy esposa del preso político Germán y González Valdés. También soy opositora al régimen Castro Canel y defensora de los derechos humanos. Vivo aquí en Centro Habana, en Ciudad de La Habana. Neptuno, en Tresco Valeria, ya está. Soy mamada de dos niñas, un niño de 17 años y otra niña de 14 que sufre de autismo con retraso mental. En el caso de mi niño, que es un niño que tiene un tamaño muy grande, mi niño es súper grande, mi niño es agresivo, le dan crisis y me va para arriba, me da el golpe. Entonces cuando él me da esta crisis para que me haga golpe, él me ha tirado al piso y yo no sé cómo reaccionar. Porque en Cuba no existe un servicio de ambulancia, ni existe un rescue, ni existe nada. En Cuba te dicen que tienen que llevarlo al cuerpo de guardia de psiquiatría. Que usted sabe dónde queda el Juan Manuel Marquez en Mariano. Usted se puede imaginar que desde el Trabana a Mariano tengo que coger una máquina, tengo que esperar primero que se suavice la crisis, porque con esa crisis así yo no puedo bajar para la calle. Espera que se oíse la crisis, llevarlo para el cuerpo de guardia de Mariano y ahí lo que hacen es que lo inyectan. Le inyectan al operidor con diazepam, con benadrivina y lo que hacen es dormirlo. Cuando él termina de estar medio dormilado, se vuelve a poner agresivo igual. Entonces la doctora, usted sabe lo que me dijo, que cuando él se pusiera así, cogía una sábana, la picaba el cuadro y lo agarrara. Yo veo eso como un horror. Para mí eso es horrible. Entonces en la sala de psiquiatría, yo quisiera que usted viera eso como está. Una sala que está en un quinto piso, oscuro, con tremenda falta de investigación, no tiene naturaleza, no tiene nada, y los amarran ahí, y él los amarran. Tienen como técnicas, que ellos dicen que esa técnica se llama inmovilización. Para mí esa técnica es del siglo XIX. Yo no sé, una cosa horrible. Yo nunca permitía que mi hijo le hiciera eso. Entonces yo nunca le quería ingresar ahí. Porque tengo una amiga, que el niño estuvo así, igualito que mi hijo. Lo ingresaron, y cuando salió, salió peor. Entonces, ninguna experiencia buena la tengo con respecto a la psiquiatría aquí. Además que no hay medicamentos. Mi hijo toma tres medicamentos, del cual ninguno lo hay. Toma carbamazepina, que no hay. Toma al operidor, que tampoco hay. Y toma, ¿cómo se llama el otro que toma? Levopromazina, que tampoco hay. Y para la reacción de esta vida vial, toma a ver a alguien que tampoco hay. O sea, toma cuatro cosas, que aquí ninguna la hay. Se quedó sin psiquiatra, porque la psiquiatra se fue para Estados Unidos. Me perroquearon, me mataron con un psiquiatra que se trabaja, que me dijo que tenía que buscar la historia clínica de la Católica del Cerro. Yo no he ido hasta allá porque me hizo muy dificultoso. Y para qué, para buscar el tarjetón del aloperidor, si el aloperidor no lo hay. Entonces ahora, en estos momentos, él se cuida sin psiquiatra. Sí, me vino algo ahí, que no sé qué. Tengo una escuela que es un horror. Yo el curso pasado no lo mandé porque se pasó. El curso está enfermo. Pero además, es una escuela que no le enseñan nada. Lo tienen ahí tirado, yo lo he visto, sentado ahí sin hacer nada. ¿Cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Viene con la mochila roca. ¿Por qué no le da supervisión? No, con la mochila, él coge, la destruye. No tienen maestro porque se han ido todos. Creo que para la escuela completa tienen dos maestros. Un horror lo que le cuento. Lo que le cuento. No, pero no, 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 no. Sí, era una infección en el pene. Porque parece que va a estar en la piscina húmeda. Él no se calde bien. Me contrajo para mí que es un hongong. Lo llevé al médico y me dijeron que es una infección. Que era por no lavarle bien ahí porque no le echaba el pellejito hacia atrás y tal. Y que tenía que lavarle con agua hervida. Y después que lavarla con agua hervida, echarle triple antibiótico o gentamicina o nebatin. Cosa que ninguna de las tres las hay. Y hubo que comprarla. La igual cuesta mil pesos el triple antibiótico ese. Es la de la piscina. Ajá. Bueno, en el año 2021, que antes o después no se vota, no recuerdo bien. Que él me solicitó amistad en Facebook. Y yo vi que tenía un perfil contestatario muy fuerte. Me hice amiga de él. Y empezamos a comunicarnos, que se yo. Y empezamos con amistad. Y después ya, a fines del 2021, empezamos la reacción. Yo termino ya la reacción con el papá de mis hijos. Con el cual llegaba 15 años. Termino la reacción. Y empecé la reacción con Yasmany. Y me caso con él. Porque a mí me sentía bien con él. Con los ideales de Yasmany. Que eran anticomunistas, igual que yo. Y me sentía súper bien con él. La parte que él era muy buena con mi hijo. Sobre todo con el autista. El papá no lo entendía. El papá realmente no lo entendía. No jugaba. Le daba que necesite el dinero, las cosas. Pero no tenía relación con él. Y Yasmany no, sí. Y a Yasmany sí jugaba con él. Y cuando le daba la crisis, a Yasmany es el que lo atendía. Y lo entendía mucho. Y a Yasmany quedé preso en el año 2023. Por ahí unos carteles contra dictadura. Que decía, yo no voto en dictadura. Cuando estaba la campaña esa de voto. Yo todo el mundo voto. Porque todo el mundo es familia y tal. Él puso un cartel de madrugos que decía, yo no voto en dictadura. Los 75 viven. Y una señora ahí del comité. Le iba a la seguridad que había un cartel y tal. Después puso otro, no sé dónde, por la universidad, qué sé yo. Y supuestamente el año lo echó para adelante de sus amistades. Que entre un capó que usted le había escrito eso. Y Yasmany ya hacen pruebas caligráficas en vía marista. Y le amenazaron con que si no confesaban, venían a meter presa para vía marista también. Y él dijo que sí, que los había puesto. Y ya le imputaron propagando enemigos contra el orden inconstitucional. Le hicieron juicio. El delito era de 3 a 10. Y le salió el cuadro. Ya lleva uno y medio. Ahí. Y él le dio uno. Sí, uno. Es una fecha de barra. Es una fecha de barra. Las visitas eran cada 21 días, ahora son cada 15, porque no hay comida en el combinado. Porque es que necesitan tantas cosas. Es que necesitan y que el vino para irnos fuera a Cuba, porque es que Cuba es un horror. Y aquí está el horror. No sé, es que no hay dinero de estudiar para él. No hay un programa, no hay nada. No hay una forma que es mejor. No tiene un taller donde él puede ir a interactuar con otros. No tiene nada. Yo veo que... Yo le he hecho siempre culpa al país, a la dictadura esta, que estos niños están así. ¿Por qué no tiene nada? Porque ahora vamos a suponerlo. No, le vamos a buscar un cable. Sí está bien, si él te tiene un ratito como el cable, que lo rompe, que lo trepa al piso y ya está. Él lo que necesita es que lo atiendan a unos profesionales, un psiquiatra bueno, una terapia de... como los niños de quinoquiloterapia, de los delfines, de no sé qué. Este tipo de cosas que yo he visto en otros países existen. Que existen. Pero que en Cuba es por puto. ¡Ah, qué cariño! ¡Ah, qué cariño! ¿Tú no hay las manitas? ¿Tú no hay las cosas? ¿Tú no hay las cosas? No hay las cosas. No hay cosas. No hay cosas. No hay cosas. No hay cosas. Están en la misma situación. Lo mismo. En la escuela horrible para todo el mundo. No tienen nada para dónde ir. Igual es lo mismo. No creo que hay una situación política fecha. No lo creo. Yo no puedo creer nada que denuncie, la verdad. Que las demás manas se quedan calladas en la boca. La única que he visto que denunciaron era Ketty Mendes. La única. Y bueno, ahora yo. Yo sí denuncio lo que nos pasa. No sé si habrá otra persona, pero ya que no sé. Que denuncie las condiciones de él. Bueno, quisiera agregar que quiero que el mundo sepa la injusticia que hay en este país. Porque mi esposa me dio un criminal para que me ponga un cartelito que eso es un delito inventado por ellos. Un nuevo código de familia que inventaron ellos. Porque eso no existía. El delito se propagaron de enemigas le echaban cuatro años por gusto en una prisión que es para la gente que tiene más de 30 años ya haber combinado. Están los dos asesinos, todas las personas que den robo con violencia y tal. y tenía a mi esposo ahí. Mi esposo le regaló los beneficios de visita de, tú sabes, papás, le regaló todo eso. Y él es mínima porque son cuatro años. Le regaló todo eso. Y la educadora me dijo que era por el tipo de delito que él tenía. Que es un delito contra la seguridad del Estado. Entonces yo siempre pongo el ejemplo que Fidel Castro ponía carteles y hacía de todo. Y no le hacía ni carajo. Y mi esposo pone un simple cartel y es un criminal. Porque usted sabe que todo lo hacía Fidel Castro. Hasta bomba ponía ese señor. Y era un héroe. Y entonces ahora tú pones un cartelito o te manifiestas en las redes y eres un criminal y vas para una prisión de máximo rigor. Entonces también se denunció la situación con los niños. No solo autistas, todos los niños en Cuba están súper mal. Porque ninguno tiene nada. Pasa el hambre porque allí no hay comida. Es irrisorio los precios de las pipíes que son a falta de respeto. De las tiendas de VLC no tienen leche, no tienen un juguete, no tienen un lugar recreativo, no tienen nada. Y quiero que el mundo lo sepa que aquí se violan los derechos de los niños, los derechos de las personas, no hay libertad de expresión, los viejitos tú los vayas vendiendo jabitas por allá abajo porque no tienen de nada. Yo estoy súper en contra del sistema fallido, comunista, la dictadura y quiero que todo el mundo lo sepa. y cada rato que puedo me manifiesto en contra de ellos. Yo sé que no voy a tomar la dictadura, pero por lo menos poco me irá a ir a ver. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp envía la palabra Cuba al número 05255-4503-8331.